¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuego en la Cocina. Mi nombre es Esmeralda y hoy estaré preparándoles una receta deliciosa. Estaremos preparando zucchinis súper cremosos hechos en una salsa llena de mucho sabor. Incluso vamos a asar un poquito los zucchinis. Vamos a agregarle pimientón, hierbas frescas, así que incluso es tan deliciosa y tan simple de preparar que se la puedes agregar a una pasta. Puedes hacerlo como lo voy a hacer yo. La vamos a acompañar con un arroz simple, un arroz blanco. Así que sin perder más tiempo, comencemos con la receta. Les comparto los ingredientes. Aquí tengo un zucchini grande. También vas a necesitar aceite de oliva, sal y pimienta, pimientón rojo que es, que es paprika. Si no tienes paprika puedes utilizar chile rojo en polvo. Aquí tenemos una cucharada de pasta de tomate. Vas a necesitar por lo menos dos cucharadas picadas de albahaca, dos cucharadas picadas de aneldo, una cucharadita de ajo, una taza de crema agria, un pedacito de pimientón rojo y hay que comenzar con la receta. Voy a comenzar por cortar esta albahaca un poquito más pequeño. También voy a cortar el zucchini en cubos más pequeños. Este zucchini ya lo he lavado y lo he corrido debajo del agua para que esté súper limpio. Lo voy a cortar en rodajas primero y después los voy a cortar en trozos más pequeños. Haré lo mismo con el pimientón simplemente que lo voy a cortar en cubos más pequeños. Bien, entonces ahora vámonos a la estufa. En un sartén a fuego medio le vamos a agregar tres cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a añadir el zucchini y el pimientón rojo. Vamos a dejarlo cocinar por un minuto antes de agregarle cualquier otra cosa. Ahora vamos a agregarle sal al gusto y pimienta al gusto. Y la cucharada de paprika. Mezclamos todo muy bien. Vamos a cocinar por otros dos minutos y regresamos. Después de ese tiempo los retiramos del sartén y los vamos a reservar. Como ustedes ya saben que el zucchini se cocina súper rápido, a mí me gusta aún un poquito crujiente, por eso es que le dimos nomás esos tres minutos. Así que continuamos con el siguiente paso. Mientras tanto ya me acerqué estos ingredientes para tenerlos listos. En la misma cazuela le vamos a prender a fuego bajo y vamos a agregar la crema. La cucharadita de ajo. La cucharada de pasta de tomate. También vamos a poner la cazuela. Paneldo. Albahaca. Y mezclamos. A este punto me gusta agregarle un poquito de sal al gusto y pimienta al gusto y mezclamos. Después de 5 minutos de tener la salsa aquí en el fuego vamos a agregarle el zucchini y vamos a revolver muy bien. Bien entonces lo voy a mantener aquí por otros 2 minutos y le apagamos al fuego así que acompáñame a servirme un plato. Espero y hayan disfrutado muchísimo de esta receta así que es hora de agregarle el zucchini aquí arriba. Queda delicioso incluso esta misma receta la he hecho con huevitos para almorzar entonces queda deliciosa. ¡Suscríbete al canal! Bueno allí lo tienen espero y les haya gustado muchísimo y si lo vas a acompañar como lo hice yo con un arroz o una buena pasta o simplemente una rebanada de pan. Recuerda que si ya estás aquí suscríbete al canal, deja tu comentario que me encanta leer cada uno de ellos y siempre es un placer compartirles estas recetas. Los veo en el siguiente video, los quiero mucho, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!